Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra de Molina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada La filosofía del derecho y la sociología jurídica, que hace parte del ciclo de capacitaciones en filosofía del derecho. En palabras del filósofo jurídico español Elías Díaz García, la norma jurídica puede ser evaluada por tres dimensiones en concreto a saber, la justicia, la validez y la eficacia. Son estos los discursos que se estudian en las áreas de la filosofía, la teoría jurídica y lo que tiene que ver con sociología jurídica, y es justamente entre el discurso de la norma jurídica y la eficacia que surge el pensamiento socio jurídico, que tiene como finalidad la investigación del impacto de la norma jurídica en una determinada colectividad de individuos o sociedad. Indiscutiblemente, el pensamiento socio jurídico ha generado un gran impacto en las áreas del derecho, ya que desde su profundización e investigación se han entendido los límites de la normatividad y como ella es un modelo pluralista como el nuestro, genera incertidumbres y transformaciones en las relaciones de la norma y de la sociedad. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez, abogado de la Universidad Nacional, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Estudios Políticos e Instituciones de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, especialista en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, con trayectoria profesional en el área de la docencia universitaria y de la investigación, docente en pregrado en programas de doctorado, maestría, especialización y pregrado en temas relacionados con la sociología jurídica, teoría del conflicto, políticas de seguridad, derechos humanos y metodología, poder y derecho. Fue director del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativo, con publicaciones en diferentes revistas universitarias, en el acompañamiento de procesos de creación de programas de pregrado y registros calificados. Adicionalmente, es para académico del Ministerio de Educación Nacional, evaluando programas de pregrado, especialización y maestría en el área de las ciencias sociales y actualmente es investigador senior y director del área curricular y departamento de derechos de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez. Es un gusto tenerlo con nosotros, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la escuela por esta invitación. Antes que nada, quisiera extender un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Onilla. También puedes extender un saludo a todo el equipo de colaboradores que hacen posible este tipo de procesos, este tipo de intercambio académico. Y finalmente a ustedes, a todos y a todas por estar presentes en este espacio. Bien, el tema pues de reflexión, lo que pretendo pues presentar hoy, hace parte pues de un texto que escribí que se titula La Sociología Jurídica en Colombia. Es un libro pues que publicé hace algún tiempo y que fundamentalmente vamos a centrarnos en en entender la sociología jurídica, cuál es el papel de la sociología jurídica, las características de la misma y pues la importancia que tiene hoy en día en el mundo del derecho. Entonces, nos centraremos en esa, en esa presentación. Bueno, para continuar pues voy a compartir pantalla con el fin de presentar un PowerPoint sobre el tema. Vamos a partir de algo que la doctora Mónica en su presentación pues señalaba. ¿Cómo se entiende los problemas de estudio del derecho? ¿Cuál es la relación, el sindicato, los problemas de estudio del derecho? Y pues efectivamente, digamos, la teoría del derecho, por lo menos la teoría del derecho después de la Segunda Guerra Mundial y algunos teóricos previos a la misma, parten o se parte pues de una concepción normativista del derecho. Que esta concepción normativista del derecho es principalmente o plantea principalmente que el derecho pues es la norma jurídica o el conjunto de normas jurídicas que están presentes en un ordenamiento y que emanan del Estado. Efectivamente, pues como les decía, esta concepción normativista, digamos, hace parte, digamos, de la teoría del derecho y es la más ampliamente compartida en nuestra formación académica, en las discusiones o en la formación profesional, en la formación postgradual, inclusive pues en las investigaciones que se hacen alrededor de los problemas del derecho. Fundamentalmente, pues el estudio de la norma jurídica y el estudio de cómo esta norma jurídica impacta en el ordenamiento legal. Sin embargo, digamos, también, como señalaba la doctora Mónica en su presentación sobre el derecho, en los años después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se fue fortaleciendo la idea en este marco, en este marco de la teoría normativista, se fue fortaleciendo la idea de una teoría trilemática o tridimensional. ¿En qué consiste esa teoría trilemática o tridimensional? Fundamentalmente, la teoría trilemática o tridimensional, pues plantea que la norma jurídica, la norma jurídica, que esa norma jurídica puede ser estudiada o debería abordarse desde por lo menos tres miradas o tres dimensiones. Esta teoría trilemática, entonces, señala que el derecho podría ser abordado desde el escenario, pues, de la existencia, los problemas de existencia o validez, desde los problemas de eficacia o cumplimiento, o desde los problemas de justicia o valor de la norma. En términos generales, pues, los problemas de la teoría trilemática, lo que nos plantea, lo que nos posibilita, es mirar la norma jurídica desde esos puntos, desde esos valores, desde esas otras dimensiones. La dimensión de la, vuelvo y repito, la validez o el problema, digamos, de existencia de la norma, el problema de la eficacia o cumplimiento, y el problema de la justicia o valor de la misma. Esta teoría, pues, es trilemática o tridimensional, señala, entonces, o, digamos, el desarrollo de la misma, va dándole una serie de valores o distinciones a cada una de esas dimensiones, de tal manera que esas dimensiones o distinciones van a estar relacionadas con unos campos específicos del conocimiento. Cuando se habla, entonces, del estudio del derecho desde su validez o su existencia, pues, hacemos referencia a los problemas que tiene el derecho desde su interpretación y aplicación, que son problemas, evidentemente, dicen algunos, que hacen parte de la razón del derecho, del objeto mismo del derecho, y lo ubican desde esa perspectiva epistemológica, desde el sentido propio y el deber ser del derecho. En segundo lugar, los estudios de la justicia, o el campo que mencionaban de la justicia, pues, tiene relación a una serie de valores o cómo el derecho, cuál es el deber ser, en otras palabras, del derecho, qué valores deberían guiar la creación normativa. Y, finalmente, digamos, desde esa perspectiva trilemática o tridimensional, aparece el escenario de la eficacia, que es fundamentalmente un escenario que se enmarca en el mundo de la sociología jurídica o el aspecto socio-jurídico. La teoría trilemática, entonces, miren ustedes, pues, efectivamente tiene como centro de estudio la norma jurídica. Esa norma jurídica emanada del Estado, esa norma jurídica que surge del poder estatal. Y, al lado, pues, de esos escenarios trilemáticos, les decía que está el primer campo, la validez o existencia de la misma, que hace parte, digamos, del objeto mismo del derecho y que tendría un método, el método de la dogmática jurídica. El método de investigación, el método de investigación que tiene relación con la existencia o validez de la misma cuando recorrimos al método de la dogmática jurídica. Entonces, cuando tenemos problemas de interpretación, problemas del alcance de la norma, problemas de la aplicación normativa, se recurre hoy en día, pues, al método de la dogmática jurídica. Un método que nos permite entender la norma jurídica y su interpretación desde diferentes escenarios, por lo menos desde cuatro escenarios. Digamos, mirar la norma desde el escenario sistémico, mirar la norma desde lo que se denomina en la dogmática jurídica como ley LATA, mirar la norma y el alcance de la norma desde la ley Eferenda o mirar el análisis normativo desde la jurisprudencia. Digamos, la dogmática jurídica nos permite abordar y entender esos problemas normativos y aproximarnos a esos problemas normativos, por lo menos desde esas dimensiones. El valor de la justicia o el tema de la justicia, pues, estaría anclado, dicen algunos teóricos clásicos de esta teoría trilemática, desde el yusnaturalismo como valor, digamos, la corriente yusnaturalista, como valor, como escenario que nos tendría, que tendría que guiar la creación del derecho, y ese escenario just naturalista, ese escenario de valor, implica un método que es el método de la argumentación y a partir, digamos, de diferentes técnicas de argumentación podríamos construir o explicar ese escenario de valor. Finalmente, la teoría trilemática nos ubica en el tema de la eficacia, que es un escenario social de la norma jurídica, el aspecto social de la norma jurídica, el escenario de cómo la norma jurídica incide o se transmite a la sociedad, y estaría enmarcado dentro de una corriente, pues, del derecho, que es el yurrealismo. Y ahí, el método de investigación que nos llevaría a entender el tema de la eficacia sería el método socio-jurídico. Entonces, miren ustedes esos diferentes escenarios de cómo la norma jurídica puede ser abordada. Ahora bien, en el campo de la validez, pues, vuelvo y digo, se recorre, pues, estamos hablando dentro del escenario de la mirada yus-positivista de la norma y el método de la dogmática. En el campo de la justicia, nos ubicaríamos en el escenario del yus-naturalismo y la argumentación. Y, finalmente, en el campo de la eficacia, nos ubicaríamos, digamos, en términos clásicos, en el campo del yus-realismo y la metodología proveniente de la sociología jurídica. Ahora bien, esta mirada es una mirada clásica. Es una mirada clásica de los problemas de estudio del derecho. Es una mirada clásica que tiene sus, digamos, dificultades. Desde este escenario clásico, más o menos uno podría ubicar los problemas de estudio, más o menos desde estas miradas. Una de las críticas grandes que se tienen de la teoría telemática, o por lo menos de algunos de estos teóricos, y es que plantean esta posibilidad, es que los análisis se hacen de manera separada, se tramitan de manera separada. Y hay una, es una primera característica. Y una segunda característica tiene que ver con que prevalecen los análisis de existencia o validez, los estudios de existencia o validez. Entonces, esos son dos elementos que tienen, digamos, críticos de esta mirada telemática clásica, ¿no? De clásica. Los conflictos se tramitan como si fueran escenarios cerrados, de fronteras cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, o los abogados se interesan por entender los problemas de la existencia de la norma y de aplicación e interpretación de la misma en el mundo jurídico, o los abogados buscan hacer un análisis del valor de la norma, ¿sí? Y eso se lo dejan más a los filósofos del derecho, dicen, ese es el mundo de la filosofía del derecho, o los abogados nos interesamos por ver el impacto de la norma jurídica en lo social, desde la mirada de la eficacia, que es una mirada clásica también, y eso, que es un elemento social, y eso se le dejaría al mundo de los sociólogos del derecho. Digamos, esa es un primer escenario, ¿y por qué se dejaría, por qué esa división, por qué ese escenario tan separado? Porque, como señalaba en la anterior diapositiva, los métodos de investigación son totalmente diferentes. Entonces, un escenario es el método de la normática jurídica, otro escenario sería el método de la argumentación, y otro escenario sería el método socio-jurídico. Entonces, esta mirada clásica no permite que se aproximen esas dimensiones, no permite que se aproximen esas dimensiones. Cada dimensión se mantiene desde un escenario separado con las fronteras muy rígidas y eso se refleja también en lo que son, digamos, los los por la formación post-gradual, ¿no? Fundamentalmente, si ustedes miran la formación post-gradual, la mayoría de la formación post-gradual se ubica en este escenario de la validez y de la problemas de existencia de la norma. Entonces, son los podrados, pues, de penal, procesal, laboral, y muy pocos podrados se atreven, pues, a hacer un análisis interdisciplinario. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué, digamos, los, la formación y los procesos investigativos se centran más en esta dimensión de la validez? Fundamentalmente por nuestra práctica como abogados. Nuestra práctica como abogados, pues, nos llevan fundamentalmente al ejercicio del litigio y en ese ejercicio del litigio, pues, llama lo que más llama y obviamente, pues, es el escenario de cómo interpretar y aplicar la norma. Nuestro ejercicio profesional está anclado en los temas en la administración de justicia, servidores públicos de la administración de justicia, juez, que se preocupan en buena medida por entender obviamente el conocimiento, pues, de aplicación y interpretación de lo jurídico y la función pública también, pues, digamos, los empleados públicos que están en los diferentes escenarios del poder del Estado, también, pues, su preocupación gira en torno al conocimiento y aplicación de la norma y se pierden, pues, esos otros escenarios, esas otras dimensiones, digamos, se van perdiendo o se pierden de la esfera de análisis. es una de las características que tienen o de los problemas que tienen esta teoría trilemática. Obviamente, con el neoconstitucionalismo, la constitución del 91, que a propósito, pues, ya el próximo año tendríamos 30 años de nuestra nueva constitución, los fenómenos de justicia se han venido anclando a este escenario desde la constitución misma, ¿no? Desde entender la justicia como la materialización de los derechos humanos. Entonces, digamos, eso ha venido anclando y ha venido variando y esa misma, ese mismo alcance, digamos, del neoconstitucionalismo de nuestra constitución, pues, nos han dicho la relación de justicia y los derechos humanos tienen que anclarse en los fenómenos sociojurídicos o tienen que tener una mirada también hacia el escenario sociojurídico. Más adelante explicaremos por qué esa mirada o ese anclaje ahí. De todas maneras, pues, cada vez en el mundo de la investigación jurídica y de nuestro papel como abogados y como abogados desde el litigio o desde la administración de justicia, pues, estos elementos pues, son más evidentes, son más evidentes. Digamos, la realidad, pues, es que la teoría trilemática o tridimensional ha venido posicionándose en este escenario cada vez más. Bien, miremos la sociología jurídica. Acerquémonos entonces a ese aporte, a ese papel de la sociología jurídica. Fundamental, pues, dos escenarios que quisiera yo presentar. La sociología jurídica, cuando hablamos de sociología jurídica, hay como dos, dos aproximaciones que se hacen desde, desde lo que es la misma sociología jurídica. Una, una primera aproximación es aquella que nos dio, digamos, que nos da los aportes de la teoría social. y es que desde la sociología en el siglo, mediados del siglo XIX, se hicieron los aportes a tratar de entender el papel del derecho al interior de la estructura social. ¿Cuál es el papel del derecho dentro de la sociedad, dentro de la estructura social, dentro del orden social? de tal manera que tenemos un grupo, hay múltiples sociólogos, muchos sociólogos se han hecho esa pregunta y han buscado, digamos, leer el derecho y entender el derecho como parte de la estructura social, como una estructura social que tiene una función dentro de nuestro orden y que tiene unas implicaciones profundas. esa mirada pues viene, como les digo, desde mediados del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX y pues ha trascendido, digamos, a lo largo del siglo XX con diferentes aportes de diversos sociólogos. Entonces, es una primera aproximación a eso que denominamos estudios de sociología jurídica. Dentro de esa mirada de la teoría social o sociológica, por lo general partimos de tres grandes teóricos que son Emilio Durgen, Carlos Mars y Max Weber. Partimos de, digamos, de ahí, pero, digamos, vuelvo y señalo que a lo largo del siglo XIX la producción sociológica y la teoría social pues se ha acercado pues al derecho, se ha acercado al derecho como realidad social como realidad estructural como una realidad que afecta otras estructuras y la del segundo elemento, la del segundo mirada pues que se hacen, digamos, desde los estudios sociojurídicos ubican a la sociología jurídica como una disciplina autónoma que tiene unos rasgos muy particulares para entender el derecho ¿sí? para entender el derecho y particularmente lo que señalaban en la introducción pues la mirada de la eficacia del derecho la mirada de la eficacia del derecho se centra mucho en tratar de entender esa mirada como cuál es esa mirada de la eficacia del derecho entonces tenemos estas dos aproximaciones que se dan en el mundo de los estudios sociojurídicos son dos aproximaciones vuelvo y digo que responden a miradas a miradas diferentes y a escenarios pues aproximaciones diferentes obviamente yo comparto pues la mirada de de entender digamos la sociología jurídica desde estas dos miradas la mirada de la teoría social la mirada de los aportes de la sociología al derecho y a entender el derecho como una estructura con unas funciones unos elementos importantes y pues la segunda mirada que ubica la sociología jurídica como una disciplina propia una disciplina que proviene de la sociología pero que se centra en algunos problemas muy específicos del campo del derecho la idea pues hay una mirada clásica relacionada vuelvo y digo con el tema de la eficacia y otra que amplía pues al unir estas dos dimensiones se van a ampliar las los campos de investigación en este campo o en este escenario yo pues soy de la idea de acercar las dos dimensiones ahora bien que nos permite o que cuáles son los aportes de la sociología jurídica al mundo del derecho pues los aportes digamos de la sociología o el principal aporte de la sociología jurídica es que nos da o nos ofrece a los abogados dos escenarios primero un escenario metodológico un escenario un escenario metodológico y unos conceptos que provienen de la teoría social múltiples conceptos que provienen de la teoría social más adelante trataré de demostrar o evidenciar para entender el papel del derecho para entender el papel del derecho y para entender el papel de los abogados el papel de quienes administran justicia el papel de quienes ejercen litigio desde una perspectiva diferente digamos yo creo que uno de los elementos más importantes de de la sociología es que saca pues esa mirada tradicional en donde pues el abogado y el quien tanto en el litigio o en el papel de la administración de justicia pues se centra exclusivamente a mirar esos problemas de interpretación y aplicación normativa y empieza pues a darle un sentido nuevamente digamos diverso al derecho a entender que los problemas del derecho pues tienen que analizarse necesariamente desde esas otras dimensiones miremos cuando surge la sociología jurídica o cómo empieza la sociología jurídica pues a impactar en el mundo pues del derecho la sociología jurídica como disciplina como disciplina vuelvo y digo los ahí hay dos escenarios uno los aportes de la sociología que vienen desde el siglo XIX desde el siglo XIX y otro la formalización de la de la sociología jurídica como disciplina en el mundo del derecho y como disciplina en el mundo del derecho vamos a encontrar que la sociología jurídica aparece con posterioridad a la segunda guerra mundial también más o menos hacia los años 60 empiezan a aparecer una serie de profesores universitarios en Italia en Inglaterra en fin que empiezan digamos a construir reflexiones y empiezan a desarrollar reflexiones alrededor de lo que es el significado de la sociología jurídica estos autores estos académicos europeos tratan o le van a dar un sello una autonomía pues a la sociología jurídica unas características tanto metodológicas como de campos de investigación a la a la sociología jurídica tratando pues de siempre acercar la sociología jurídica a una realidad a una realidad que nos permita ver vuelvo y digo el derecho más allá de los problemas de existencia y validez pero para ello miren uno de los rasgos fuertes de la sociología jurídica es que el método y las las conceptos provienen de la sociología fundamentalmente el método y concepto proviene de la sociología que es entonces la sociología jurídica que es entonces la sociología jurídica la sociología jurídica es una rama de la sociología general que tiene como objeto estudiar las diversas relaciones existentes entre el derecho y la realidad la sociología jurídica es una rama de la sociología general que tiene por objeto estudiar las diversas relaciones existentes entre el derecho y la realidad social para ello pues acude a dos temas primero a escenarios de la teoría social y en segundo lugar a una metodología que proviene ambos de la sociología o del mundo de las ciencias sociales del mundo de las ciencias sociales me atrevería pues a ampliar un poco el rango para decir que recurre a una teoría social proveniente de las ciencias sociales y una metodología también proveniente de las ciencias sociales de tal manera que la sociología jurídica va a tener tres rasgos distintivos tres rasgos distintivos ¿cuáles son esos tres rasgos distintivos? a mi modo de ver pues esos tres rasgos distintivos son los siguientes primero los problemas de investigación la sociología jurídica acerca al derecho con la realidad con la realidad primer lugar como eficacia pero va más allá de la eficacia va más allá de la eficacia el segundo escenario los marcos teóricos el marco teórico que proviene de la sociología jurídica provienen de la teoría social provienen de las ciencias sociales en términos generales de las ciencias sociales y en tercer lugar el marco metodológico que también proviene de las ciencias sociales estos son cuando hablamos de sociología jurídica cuando hablamos de sociología jurídica o hablar de sociología jurídica nos introduce a esas tres dimensiones a mirar la realidad jurídica con la realidad social dos a tratar de entender esa realidad social y jurídica con conceptos teorías y campos que provienen de la teoría social y tres a tratar de acercarnos a un escenario metodológico que proviene de las ciencias sociales este tipo de estudios o aproximaciones socio jurídicas antes de nuestra constitución de nuestra constitución de 1991 pues tenían unos alcances diversos los sociólogos del derecho se preocupaban por tratar de mostrar pues esta realidad y digamos su implementación o su aproximación al derecho no era muy muy clara con la constitución del 91 y particularmente con pues los temas abordados por nuestra corte constitucional pues los rasgos sociológicos o las características socio jurídicas han hecho más evidente en el mundo jurídico digamos uno no puede entender pues las diversas sentencias que sobre temas diversos ha emitido la corte constitucional sin tratar de entender esa realidad socio jurídica y creo que el constitucionalismo y la constitución de 1991 dieron un dinamismo un dinamismo muy fuerte muy muy intenso a la sociología jurídica uno no puede entender por ejemplo los temas de crisis carcelaria si no partimos de una realidad social una realidad social que implica entender que cuáles son los efectos sociales del asignamiento carcelario para entender que allí hay una crisis y que allí hay una vulneración sistemática de los derechos humanos igualmente no podríamos entender digamos los fenómenos de los fenómenos de la diversidad cultural los problemas pues étnicos étnicos o digamos las demandas que hacen los movimientos étnicos sin entender una aproximación sociológica a esa realidad es decir los problemas de la consulta previa la importancia de la consulta previa de los pueblos indígenas pues implica tener ese conocimiento de realidad esa aproximación de realidad y lo mismo con diversos temas que nos venimos enfrentando día a día en el mundo de la administración de justicia temas de violencia de género criminalidad pues es imposible digamos abordarla y entender su magnitud si no entendemos digamos o si no leemos esos fenómenos con los marcos que provienen o que nos da la teoría social eso es un escenario digamos que vuelvo digo ha sido mucho más proactivo mucho más proactivo a partir de a partir de nuestra constitución de 1991 también digamos la sociología jurídica tuvo ha tenido digamos un protagonismo en otras instancias también de internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos si ustedes ven en buena medida la jurisprudencia del sistema interamericano gran parte de la jurisprudencia del sistema interamericano se basa sobre análisis de contextos sobre análisis de contextos es decir el aplicar la norma aplicar el tratado implica un conocimiento muy fuerte de la realidad y digamos ha sido también un aprendizaje del sistema interamericano de derechos humanos esa aproximación a la realidad a la realidad ¿qué tenemos? bueno ahí hay unas características les decía que pues que parte de la presentación pues la recoge de un texto que trabajé sobre la historia de la sociología jurídica en Colombia y efectivamente tiene unos rasgos la sociología jurídica tiene unos rasgos tiene unas tensiones que existen de todas maneras existen voy a presentar algunos de ellos en estos minutos que me quedan ¿sí? y hablar de hablar de un primer rasgo un primer de la atención es un es este la sociología jurídica nos acerca a fenómenos de la teoría social o a marcos explicativos que provienen de la teoría social ¿qué implica eso? que nosotros los abogados quienes administran justicia quienes ejercemos la profesión del derecho tenemos que acercarnos acercarnos ¿a qué? a lo que Timachev hablaba de esta definición de la sociología aplicar conceptos miren ustedes y métodos que provienen de una ciencia ¿cuál? la sociología o las ciencias sociales en general a objetos tradicionalmente explicados por otra ciencia la ciencia del derecho ¿sí? y eso pues nos implica un esfuerzo adicional porque nosotros los abogados pues nuestra formación es una formación dogmática una formación que nos acerca a tratar de explicar y entender los problemas de interpretación y aplicación de la norma jurídica de interpretación y aplicación de la norma jurídica cuando nos dice acerquemos el derecho acerquemos el derecho hacia la sociología jurídica implica acercar el fenómeno jurídico a esa relación derecho y realidad a esta relación derecho y realidad con estos conceptos entonces por ejemplo pues conceptos que tendrán que ver en bien ustedes si estamos trabajando temas indígenas por frente con conceptos y teorías que provienen de la sociología o de la antropología que nos ubican en el fenómeno de la interculturalidad o digamos si nos vamos a acercar digamos a temas relacionados con el medio ambiente pues tendremos que salir digamos del campo jurídico propiamente y acercarnos pues a entender los problemas del medio ambiente del cambio climático en fin digamos o miren ustedes los problemas que se han tenido que enfrentar la administración de justicia los grandes dilemas frente por ejemplo a temas como las correas de toros y mirar a ver que choques hay ahí digamos las diferentes perspectivas que no provienen que no nos las da el derecho ni la norma jurídica propiamente sino que nos las da la teoría social y pues obviamente el marco pues que analizaremos en otra ocasión de los movimientos sociales de los movimientos sociales entonces es una característica una característica muy fuerte es un tema es un rasgo que nos obliga pues a crecer ¿cierto? no solamente mirar la norma jurídica desde el ejercicio dogmático sino mirar la norma jurídica desde esas otras realidades y esas otras realidades esa realidad nos implica aproximarnos bueno les digo a la teoría social ¿qué otros campos o qué otros elementos de la sociología pues se van presentando? digamos otros elementos pues de de la sociología jurídica otros rasgos otros elementos distintivos de la sociología jurídica pues tiene que ver con algo que Oscar Correa es un sociólogo del derecho pues nos planteaba ¿sí? que la sociología jurídica como de ciencia está interesada no tanto en la aplicación e interpretación de las normas sino en las conductas y relaciones sociales ligadas a las normas bien como causa o bien como de causa de las normas o bien como efectos de las mismas entonces decía mire es que el sociólogo o el sociólogo del derecho tiene que ir más allá en últimas la perspectiva o lo que plantea pues este autor es acercar o ampliar la mirada del derecho ampliar la mirada del derecho no solamente hace espacio de interpretación y aplicación de las normas sino a entenderla cómo genera cómo se generan cuáles son las causas y los efectos sociales de las normas mismas en el derecho entonces es un llamado digamos por alcanzar esa 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 dimensión finalmente pues yo quisiera resaltar un tercer elemento ya digamos por temas de tiempo hay mucho más que hablar pero vamos cerrando un poquito para poder darle el uso de las palabras a ustedes es el tema de la interdisciplinaridad miren ustedes uno de los rasgos que hemos venido diciendo es que esa relación derecho y sociedad esa mirada de derecho y sociedad nos implica hoy en día pues un análisis por eso les decía más allá del análisis sociológico es un análisis desde las ciencias sociales que nos implican unas lecturas interdisciplinarias un esfuerzo por abordar unas miradas interdisciplinarias del derecho una apuesta grande por mirar el derecho desde la interdisciplinaridad y es decir reconocer que frente al fenómeno jurídico pueden existir diversos escenarios que tenemos pues que profundizar y que leer y hoy en día vuelvo repito la constitución del 91 y todo lo que nos ha brindado esta constitución que cumple ya va a cumplir 30 años ha sido eso mirar el derecho las relaciones económicas del derecho las relaciones de las relaciones de legitimidad autoridad frente al derecho la relación de la cultura frente al derecho las relaciones históricas inclusive entonces esa mirada interdisciplinaria pues nos permite un alcance mucho más fuerte mucho más complejo de lo que es el derecho la tarea y por acá pues iría yo cerrando un poco para darle la palabra a ustedes la tarea un poco es entender que los problemas de estudio del derecho pues como les presentaba en esta diapositiva los estudios del derecho pues implica una mirada por lo menos trilemática cierto en donde podamos acercar el derecho a estas otras realidades la realidad pues obviamente la existencia los problemas de existencia aplicación del derecho los problemas de la justicia y el valor que hoy en día están relacionadas desde los derechos humanos y los problemas de la eficacia obviamente hoy en día la sociología jurídica va más allá de la eficacia va más allá de la eficacia eso es un escenario que quiero dejar pues también dentro de la conclusión pero que desafortunadamente pues miraremos en otro momento entonces la sociología jurídica nos permite entender el derecho desde su eficacia pero mucho más allá hoy en día el fenómeno socio jurídico es más complejo entonces esa una conclusión que yo quisiera pues dejarles a ustedes la segunda conclusión es que obviamente la implica un esfuerzo cuando nos aproximamos al análisis socio jurídico pues implica un esfuerzo nuevo porque nos implica acercarnos a nuevos temas acercarnos a nuevos conocimientos y pero ese es un reto es un reto muy interesante que finalmente como tercera constitución tercera característica siento yo que el escenario pues las nuevas realidades jurídicas no solamente la la constitución colombiana sino pues las grandes transformaciones que se han enfrentado con el derecho y la globalización pues hacen más evidente esta necesidad quisiera pues agradecer nuevamente a la escuela judicial Rodrigo Lara por abrir este espacio que espero pues les genere alguna inquietud obviamente por ahora son pues una mirada panorámica y en segundo lugar pues quisiera darle la palabra entonces a la doctora Mónica Alejandra muchas gracias a todos y a todas muchas gracias doctor y vamos con el fragmento de las preguntas primera pregunta doctor ¿cuál cree usted que son los aportes más relevantes de la sociología jurídica al campo del derecho? bien los aportes pues uno de los aportes más importantes digamos de la sociología jurídica al mundo del derecho ha sido nuevamente acercar digamos al derecho a la sociedad acercarnos a la realidad social digamos hacer un derecho si se quiere como también decían otros teóricos nuestros del derecho un derecho más vivo más un derecho más cercano a la realidad ¿no? sacar el derecho de esa mirada exclusivamente normativista centrada en la interpretación y aplicación de la norma de la ley a acercarlo pues a la a la sociedad y eso es darle pues un papel nuevamente vital al derecho frente a lo que nosotros sentimos que debe ser el derecho frente al mundo siguiente pregunta el doctor ¿puede dejar de compartir pantalla por favor? ¿aún está compartiendo? sí gracias listo perfecto siguiente pregunta doctor ya dejó de compartir muy bien porque al hablar de sociología jurídica nos estamos refiriendo al problema de la eficacia bien les decía a ustedes que es uno de los elementos de estudio de la sociología jurídica es uno de los elementos digamos no alcanzamos a abordar digamos los campos de investigación pero digamos la eficacia ha sido uno de los elementos más influyentes en los estudios socios jurídicos los cual tiene tiene relación con hacerse la pregunta de por qué una norma jurídica se cumple o no se cumple en la sociedad qué elementos qué factores estructurales o qué factores hacen que el derecho no logre cumplir con sus funciones y sus propósitos en la sociedad y obviamente ahí entran temas muy interesantes a nivel de la administración de justicia o tienen que ver los problemas de congestión judicial los problemas de la lógica del proceso del mismo proceso o las problemas o discusiones que hay sobre el acceso mismo a la justicia en fin entonces digamos la eficacia del derecho pues ha sido uno de los temas más relevantes al interior de la administración de justicia y de la sociología jurídica que tienen que ver con temas que impiden realmente que las normas jurídicas o que el mismo derecho pues se materialice y son causas que son ajenas al derecho muchas de ellas son ajenas al derecho lo que le comentaba temas de acceso temas de problemas de presupuesto sistematización en fin esos digamos son los temas que surgen en ese contexto pues de análisis de la ficticia última pregunta ¿cuál cree usted doctor que son los aportes de la sociología jurídica al sistema judicial? yo creo que que el sistema judicial la administración de justicia digamos con la constitución del 91 pues ha hecho ya digamos ha acercado digamos la práctica judicial a esa realidad social creo yo le señalaba a ustedes las diversas sentencias que han venido pues emitiendo se tutela en fin nos acercan a la realidad judicial a la realidad social y creo que que un aporte de la sociología jurídica al sistema es seguir sensibilizando a los jueces a la administración de justicia en general de esa de ese papel y obviamente dotarles a los jueces y al sistema en general de esas teorías de esas metodologías que pueden acercar para sus análisis sus análisis pues propiamente dogmáticos especial agradecimiento al doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez gracias por habernos explicado de forma detallada y práctica la importancia y relevancia que ha tomado la sociología jurídica en el campo del derecho que radica principalmente en analizar la forma en que la ciudadanía y las comunidades son impactadas por los fenómenos jurídicos políticos históricos culturales y económicos generando así el aumento de las investigaciones socio jurídicas que buscan entender las relaciones entre la norma y el ser social permitiendo ver el derecho más allá de un análisis sistemático o normativo y considerar que lo importante en él son las consecuencias que produce en la comunidad que regula de nuevo muchísimas gracias doctor por habernos acompañado gracias doctora Mónica de Sandra a usted y a todo el equipo y bueno a la escuela judicial por esta invitación asimismo gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia virtual a la escuela a la escuela a la escuela Gracias por ver el video.